Martínillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Toca la campana, toca la campana Tintotán, tintotán Martínillo, Martínillo Ven aquí, ven aquí Quiero que cantemos, quiero que cantemos La, 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 la Martínillo, Martínillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Toca la campana, toca la campana Tintotán, tintotán Martínillo, Martínillo Vamos ya, vamos ya Vamos a casita, vamos a casita Tintotán, tintotán Martínillo, Martínillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Toca la campana, toca la campana Tintotán, tintotán Martínillo, Martínillo Ven aquí, ven aquí Quiero que cantemos, quiero que cantemos La, 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 la Martínillo, Martínillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Toca la campana, toca la campana Tintotán, tintotán Martínillo, Martínillo Vamos ya, vamos ya Vamos a casita, vamos a casita Con papá y con papá